Las ganas de salir adelante y de triunfar Ay, mi diencita Ojalá me hagas el milagro con el chavo de la iglesia El príncipe de mis sueños Y a mucha honra María la del barrio soy Los riquillos tienen de todos Pero nosotros tus naranjas Esta gran producción cuenta la historia de una joven humilde Que luchará por salir adelante Y encontrar el verdadero amor María la del barrio soy yo Por amor fue que todo pasó María la del barrio soy yo Cuando sufre mi herido corazón María la del barrio soy yo Quiera Dios mi pecado perdonar María la del barrio soy yo Para que vuelva la felicidad No 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 zos Gracias.